En primer lugar agradecer a todos, a todas, nosotros decimos mucho a todes por esta invitación, esta jornada formativa y de intercambio de experiencias en salud comunitaria a la mesa de los barrios Calvario y Rivera, y bueno, fundamentalmente decir que me siento muy agradecida por esta invitación en este momento, fundamentalmente, en el cual parece que todos fueran cosas negativas y esta construcción que ustedes hacen y estas proyecciones a futuro y esta posibilidad de pensarse y repensarse hacia adelante, hacia el futuro, a uno lo llena de fuerzas para poder seguir avanzando. Yo les quisiera comentar, voy a compartir pantalla de dónde vengo, como decía recién Llanos, a quien le agradezco, sobre todo su paciencia infinita. Bueno, yo vengo, soy de Argentina, nací en la ciudad de Rosario, Rosario es una ciudad que allí la pueden ver, es una ciudad de un millón de habitantes, que tiene un río maravilloso, que es el río Paraná, que tiene 90 kilómetros de ancho, aunque no lo puedan creer, es un río maravilloso, con multiplicidad de islas y un humedal que lamentablemente en este momento se está quemando por cuestiones relacionadas a quemas que en la mayor parte de sus casos son originadas por personas que intentan de alguna manera tener ganado allí en las islas, o sea que tiene que ver con el modo capitalista de manejar los sistemas de producción. Y bueno, en ese marco en el que estamos, en esta ciudad de millón de habitantes, tenemos algunas zonas con un gran progreso, como pueden observar, y otras zonas que son las zonas más marginales de la ciudad, en donde está la periferia, justamente con barrios de personas que emigran buscando condiciones de vida más dignas, pero muchas veces esas condiciones que creen que son más dignas son realmente indignas y sus derechos totalmente vulnerados. Esto ocurre en toda América Latina, quizás en otros países más que en Argentina, pero ocurre en todo nuestro continente. Y tiene que ver con una historia, una historia de conquista, de colonización, decimos, con esta historia de conquista desde 1592, y por eso digo, bueno, yo soy una mujer indígena, porque provengo de una familia que es originariamente de Pisac, quechua, y pertenezco al movimiento de mujeres indígenas de la Vía Ayala, y en ese movimiento es donde milito fundamentalmente el tema indigenista. Bueno, con respecto a la temática, en realidad antes de definir o analizar el campo de la salud comunitaria, me parece interesante poder efectuar algunas reflexiones acerca de los conceptos de salud y los paradigmas imperantes, para poder interrelacionarlo. La salud, como sabemos, ha sido y es considerada en todas las culturas como un bien, cuya conservación y recuperación aparece como una de las más importantes necesidades, tanto desde la perspectiva de los individuos como de la sociedad misma. Sin embargo, no existe el mismo tipo de consenso, o sea, es polisémico el concepto. A la hora de definir qué entendemos por salud, intervienen conocimientos, creencias, normas, tradiciones, valores. De hecho, la salud no es unívoca, el concepto no es unívoco, sino es una construcción sociocultural relativa a cada momento histórico, y con independencia de la época en que se generó, este concepto tiene muchas contradicciones en la convivencia. O sea, muchas veces estamos en los centros de salud y hay contradicciones, no solamente en lo conceptual, sino fundamentalmente lo podemos ver en las prácticas sociales, sanitarias y de los equipos de salud. O sea que lo que decimos, el discurso que tenemos, luego se representa en lo que habitualmente realizamos como prácticas sanitarias. En otros términos, es necesario reconocer también que las prácticas de atención en salud se asientan de modo consciente o inconsciente en esos supuestos sobre lo que es la salud o suponemos que es la salud. Las formas de organización de las instituciones de salud reflejan de modo explícito o implícito una concepción acerca de la salud y de sus formas de intervención. Toda práctica de salud produce efectos en las poblaciones y en los individuos, algunos explícitamente buscados, otros muchas veces ni siquiera previstos o deseados. También es necesario reconocer que la mayor parte de las veces la práctica profesional que se realiza en los servicios de salud nos deja poco o ningún tiempo libre para pensar en esos supuestos opciones y efectos de lo que hacemos. Sin embargo, esta reflexión es de fundamental importancia a la hora de definir nuestro quehacer y nuestra propia identidad como trabajadores en el ámbito de la salud. Cuando queremos pensar mejor acerca de las definiciones de la salud encontramos que el concepto ha sido y es entendido de diversas maneras. Según diversos enfoques sobre el tema, ha habido una evolución histórica en el pensamiento acerca de la salud y la enfermedad, así como acerca de los modos de conservarla o de recuperarla cuando la hemos perdido. Mientras los griegos de la antigüedad hicieron de la salud un culto a partir del momento en que la ciencia helenística se implantó en Europa el interés se volcó hacia la enfermedad y lo normal pasó a ser la ausencia de síntomas patológicos, o sea, lo opuesto a la enfermedad. Eso fue un concepto que se tuvo durante mucho tiempo. Entonces nos cabe preguntarnos, ¿compartimos la misma concepción de salud y de enfermedad en los equipos de salud y con la comunidad? O sea, ¿entre los trabajadores de la salud y las personas que conviven en un territorio? ¿Cuáles son las concepciones de salud que influyeron o influyen en las interacciones con la población y en el desarrollo de los procesos de trabajo? En el transcurso del siglo XX podemos identificar dos momentos importantes sin intentar hacer, obviamente, historia al respecto de esto porque podríamos estar hablando mucho sobre esta temática no podemos dejar de pensar que podemos dividir al siglo XX en dos partes uno, que fue la primera parte, en el cual la medicina se subordinó a la biología esto que hablábamos en un comienzo con algunos bueno, esto fue algo muy importante con respecto al paradigma que nos condujo a lo largo de esa etapa y obviamente marcó el modelo médico hegemónico el otro momento corresponde ya a la segunda mitad del siglo cuando la salud comenzó a concebirse como un proceso más dinámico y variable de equilibrio entre un organismo humano, su ambiente total esto que decíamos, las condiciones de vida haciéndose resaltar entonces la influencia de los factores históricos políticos, económicos y sociales comenzamos a hablar entonces de un proceso, salud, enfermedad agregando posteriormente atención y cuidado a esto y pensando ya así en los modos de organizarnos desde el punto de vista sanitario no les voy a leer todas estas definiciones pero es simplemente para que vean porque se van a agotar pero es simplemente para que sepamos que hay infinidad de definiciones de hecho si hablamos entre nosotros mismos cada uno de nosotros va a poder armar una definición propia de lo que es la salud que quizás sí tenga que ver con algunas cuestiones del orden de lo cultural, entonces compartiremos en algunos espacios algunos conceptos pero es muy polisémico el término y obviamente que hay muchos conceptos al respecto de esto sí me gustaría remarcar el viejo concepto de la Organización Mundial de la Salud para quien era el estado de completo bienestar biofísico-social no solo la ausencia de enfermedad que bueno ya quedó por fuera de lo que hoy estamos pensando que tiene que ser la definición de salud y me gustaría comentarles al respecto también de esto uno de esas definiciones que desde la perspectiva indígena bueno ese es el movimiento de mujeres indígenas de la Vía Iala al que pertenezco con mujeres de distintas comunidades hay más de 17 comunidades aquí en la ciudad de Rosario entre aymaras, comunidad com, también llamados tobas, mocoit, huichis, pilagás distintas comunidades aymaras que conformamos, mujeres que conformamos la Organización del Movimiento de Mujeres de América de la Vía Iala y bueno dentro de lo que es la cosmovisión indígena o ancestral de la vida el suma causa es una palabra quechua que se refiere al buen vivir a finales de este siglo del siglo XX en realidad se pensó a pensar en un paradigma más epistémico relacionado a una propuesta más política cultural y social que se desarrolló fundamentalmente en dos países Ecuador y Bolivia en Ecuador se tradujo también como la vida en plenitud en Bolivia la palabra original es suma camaña que también se traduce como buen vivir o vivir bien y que se entiende como pensar bien sentir bien para poder hacer bien con el objetivo así de conseguir armonía con la familia la comunidad el entorno la Pachamama fundamentalmente la Pachamama es un concepto mucho más amplio que la Madre Tierra a veces se piensa que es la Madre Tierra la Pachamama y en realidad la Pachamama es un concepto más filosófico que tiene que ver con el tiempo y con el espacio y obviamente que es a quien se respeta y a quien se le generan ritos de agradecimiento fundamentalmente durante el mes de agosto que es el mes que pasó el suma calzai ancestral considera a los seres a los sujetos como parte integrante de esta Pachamama de esta Madre Tierra o sea por eso digo que es un concepto filosófico y mucho más amplio que hablar de la Tierra y a diferencia de de otros paradigmas de buen vivir se inspira y busca el equilibrio de de las personas con esto con la naturaleza para tomar solo lo necesario con vocación de perdurar con con la posibilidad de pensar en un mundo bueno y en un mundo mejor porque si pensamos en un mundo mejor o cosas mejores siempre va a haber alguien que esté bien y alguien que esté mal porque alguien para estar mejor hay otros que tienen que estar peor hay cinco principios que son estos que quiero compartir aquí que son sin conocimiento sabiduría no hay vida el tukushatai todos venimos de la Madre Tierra Pachamama la vida es sana el ambi causai la vida es colectiva el suma camaña y todos tenemos un ideal o sueño que es el atun muskui y también me gustaría compartir con ustedes bueno esto que en realidad creo que todos consideramos que esta es la definición y el concepto más importante de lo que es la salud y es que la salud es un derecho un derecho no solo inherente al hombre que el Estado y la sociedad deben garantizar sino es un derecho social y lo importante es entender que hay que trascender el concepto del cuidado del funcionamiento biológico individual para poder introducirnos en la relación que tenemos los sujetos entre nosotros o sea los sujetos colectivos y con el Estado en condición de integrantes residentes de un lugar determinado de esta concepción se deriva fundamentalmente algo que es que las condiciones básicas para la salud son muchas pero fundamentalmente trabajo educación vivienda alimentación adecuada saneamiento ambiental básico agua segura destino final discreta basura cosas que nos parecen tan elementales pero que no todas las personas en este momento tienen una vida en condiciones dignas y tiempo para el ocio la recreación y además se requiere también poder actuar con autonomía tomar decisiones acceder a servicios de salud de buena calidad y ejercer el derecho a participar y esta palabra me parece que es la que quisiera remarcar como un eje fundamental durante toda mi conversación con ustedes mi charlatorio quisiera hacer esto bueno también podríamos hablar horas al respecto desde el transcurso y de la historia que va de la medicina hegemónica a la salud comunitaria estas definiciones que hablamos sobre salud remiten al debate que se desarrolló a lo largo de todo este tiempo de todos estos años fundamentalmente las últimas cuatro o cinco décadas alrededor de las corrientes de la medicina la medicina social la salud comunitaria la salud colectiva la corriente de la medicina social se puede decir que surgió simultáneamente en varios países europeos de 1848 en ese momento se produjo un incremento en las poblaciones en la población con una transformación de procesos fundamentalmente demográficos y en los mecanismos de producción económica fue durante el periodo de la revolución industrial la medicina tuvo que proponerse mantener y mejorar la fuerza de trabajo y por eso se constituyó en una ciencia con su campo muy definido posteriormente en el siglo XX más que nada por los años 50 40 comenzó el preventivismo ya en los 70 se reconoció la importancia de la definición de salud no como un estado sino como un proceso salud de enfermedad esto que decíamos donde se contempla una vinculación estrecha con la sociedad como contexto y se piensa que el mejoramiento de las condiciones de salud de la población depende no solo de simples intervenciones médicas sino que además deben involucrarse cambios en lo social por lo tanto en esa concepción se incorporó la necesidad de comprender el carácter social y de concebir la determinación social después pensaremos bueno en esto de los determinantes y la determinación que son también temas muy interesantes para abordar dentro de esta historicidad se reconoció también a lo largo de este tiempo sobre todo con la Londe la importancia que tienen las organizaciones de servicios de salud algo que no se había tenido en cuenta como una temática importante dentro de lo que es un análisis o de un diagnóstico de situación posteriormente bueno en 1900 esto fue en 1974 la Londe en 1978 con Alma Ata que bueno no es necesario que haga mucho comentario al respecto de esto fue en su momento crucial para la salud sobre todo para la salud comunitaria para la salud social porque se comenzó a pensar en algunas estrategias o sea se avanzó en esto de la estrategia de atención primaria que se basa fundamentalmente como estrategia como filosofía también podemos pensar como programa como niveles de atención como la puerta de entrada a los servicios de salud bueno podemos obviamente hacer profundizar al respecto de esto pero me parece que lo más importante al respecto de atención primaria como estrategia es que basó todos sus principios en la prevención la promoción y la participación comunitaria en estas tres P que son las que hoy concretamente reconocemos que es lo más importante para poder sostener el proceso de salud de enfermedad atención cuidado en las comunidades en las poblaciones en la sociedad posteriormente bueno la carta de Ottawa en 1984 que también trajo y aportó mucho más conocimiento al respecto de esta situación este proceso salud de enfermedad atención tiene una vinculación estrecha con la sociedad pero requiere también de un trabajo multinivel esto creo que es necesario que lo podamos comprender en relación a diferentes tipos de organizaciones tanto gubernamentales o sea gobiernos nacionales federales locales como también intersectorial con las organizaciones no gubernamentales esta construcción de redes sociales es fundamental y de esa manera involucra mucho más a la población a través de su participación por otra parte la epistemología actual está centrada en el análisis de las diferentes interacciones del sujeto y del objeto y las diversas visiones sobre la complejidad simplicidad y las incertidumbres entre otras cuestiones que tienen repercusiones sobre la discusión teórico-metodológica en las diferentes disciplinas que componen la salud comunitaria es posible entonces decir que las miradas epistemológicas no son ajenas al campo de la salud comunitaria y han analizado aspectos de su construcción científica a lo largo de este tiempo la categoría comunitaria es central para el campo de la salud comunitaria otra vez con un montón de definiciones que no voy a leer pero también es para contar lo polisémico de este término por supuesto que aquí debe haber trabajadores sociales gente de la sociología que de este tema conoce muchísimo más que lo que conozco yo que soy de formación médica pero me parece que lo importante de esto es que la noción de lo comunitario frecuentemente ha sido utilizada de manera acrítica para designar un campo supuestamente uniforme de cosas que ocurren o para indicar efectos sociales generados por la presencia de determinados fenómenos y necesitamos requerimos de una recuperación crítica de esta supuesta oposición que existe entre individuos y comunidad sociedad especialmente cuando se dice que ni el individuo es una entidad exterior a la sociedad ni la sociedad una entidad exterior a los individuos y me gustaría sobre todo señalar en una de las definiciones Aguilar y Dañez en la última remarca que todas las definiciones en general tienen como elementos en común el territorio geográfico la población que en él habita la interacción social y las relaciones y sentimientos o conciencia de pertenencia cierta problemática común y recursos y servicios también me gustaría pensar que generar procesos de participación o promover una cultura de participación contribuye a que los sujetos colectivos los sujetos sociales sean solidarios activos comprometidos responsables no solo cuando hablo de esto hablo de no solamente la comunidad sino de los equipos sanitarios de los equipos que trabajamos en las comunidades no solo en la satisfacción de las necesidades comunitarias locales sino también en la asunción de un protagonismo importante como ciudadanos en la vida democrática implica también promover que las personas se involucren en todo aquello que las afecta directa o indirectamente cambiando la actitud que tenemos muchas veces pasiva dependiente aceptando lo que parece venir de arriba por otra actitud más proactiva interesada más consciente ahora bien la participación esto que decíamos de las tres P's la prevención la promoción y la participación supone la aceptación de una tensión dialéctica permanente en la comunidad la existencia de una dinámica de conflicto negociación intercambio de información para la toma de decisiones compartidas esto que ustedes plantean bueno los diagnósticos de situación el conocimiento la escucha de necesidades particularidades y diferencias locales al respeto por la diversidad y la pluralidad de ideas que se dan en el interior de las comunidades por la misma heterogeneidad incluso dentro de comunidades que se autodefinen como más homogéneas lo digo en función también de lo personal cuando uno dice las comunidades originarias las comunidades indígenas parece un término que homogeneiza pero en realidad dentro de esas comunidades hay diferentes lenguas hay diferentes culturas hay diferentes formas de abordaje de casi todas las problemáticas incluso cuando pensamos en comunidades indígenas más pequeñas porque pensamos bueno la comunidad quechua la comunidad quechua tiene diferentes también formas de abordaje dentro de lo que es cada una de sus familias o sea dentro de la familia incluso hay heterogeneidad decimos bueno que en realidad en razón de estos diversos modos de actuar y de los intereses contrapuestos que los individuos y las organizaciones tienen puede haber una tensión dialéctica pensamos también a veces que sería ideal que todos participen que la comunidad en su conjunto participe plenamente sin embargo habitualmente esto no es posible lo que es importante es visualizar que esta participación no debe pensarse como obligatoria lo que habitualmente observamos es que hay grupos afectados por problemas o necesidades determinadas que toman actitudes participativas en algún momento y que van incorporando de manera paulatina en este proceso a otros actores sociales a través de redes en este mismo proceso de participación y en ese proceso esas personas que son reconocidas como los protagonistas como los que llevan el problema o que van transmitiéndole a otros son los que van generando ese contagio en esas comunidades no existe un único modelo de participación no existe una única forma esto que decimos bueno es un camino que uno lo comienza a transitar por eso puse esta imagen del faro es hacia allí hacia esa utopía a la que vamos pero no existe algo escrito que nos plantee en cada comunidad cómo hacerlo muchos de esos pasos los tenemos que ir dando de a poco y lo vamos dando con otros a veces con tropezones a veces no tanto pero es lo que tenemos que ir llevando adelante a lo largo del tiempo el proceso de participación se va creando de manera muy gradual porque implica esto que decimos un aprendizaje constante de todos los involucrados tanto de la comunidad como del equipo de salud del equipo de trabajo en donde la retroalimentación de saberes es permanente no solo los saberes que creemos que son los saberes hegemónicos sino fundamentalmente los saberes de la comunidad los saberes tradicionales los conocimientos que la comunidad tiene al respecto de cómo conservar preservar su salud e incluso recuperarla cuando la pierden la participación creo es mi pensamiento debe ser una visión en el horizonte del tiempo y aquello que nos debe guiar de manera sostenida al trabajo comunitario bueno aquí este dibujo lo hice con mucho esfuerzo es una escalera intenta hacer una escalera con algunas tortuosidades como muchas veces suele ser esto del trabajo comunitario de la salud comunitaria de la participación vinculado a la idea de los diferentes alcances que la participación comunitaria tiene pensé bueno en estos niveles en estos niveles de participación a modo de escala esto tomado por supuesto del trabajo que venimos realizando en los posgrados de salud social y comunitaria en los posgrados de médicos comunitarios estos cinco niveles el de abajo de la participación como oferta o invitación es el grado de nivel más bajo aunque en sentido estricto podría hablarse de una forma de pseudo participación de algún modo ya que lo que se pretende es que las personas tomen parte en decisiones que son en realidad tomadas desde arriba decimos que les ofrecemos a los que están abajo este tipo de participación impide la decisión sobre cuestiones sustanciales y mantiene intactas las relaciones de dependencia de unos con respecto a otros de todas maneras es de alguna forma un nivel de participación una invitación a participar en segundo lugar la participación como consulta en este caso los responsables de diseñar y ejecutar un programa consultan cuando quieren solicitando sugerencias o alentando a la gente a que se exprese a que exprese sus puntos de vista sobre lo que se va a hacer o se está haciendo en este grado o nivel de participación podemos distinguir varios tipos de consulta la facultativa que solo se participa si así les parece a los responsables de la toma de decisiones y la consulta obligatoria que es cuando dentro de la organización o del sistema existen disposiciones que obligan necesariamente a una consulta en un tercer lugar una forma más participativa es la llamada participación por delegación que puede darse en el interior de una organización se delegan facultades de decisión o bien delegando responsabilidades a las personas involucradas dentro de un programa que en ciertos ámbitos o actividades pueden tomar decisiones autónomamente también esta modalidad se instrumenta cuando se tiene la posibilidad de integrar un órgano de decisión mediante elección o nombramiento de representantes el cuarto que es uno de los que también tenemos que tener en cuenta es la participación como influencia o recomendación que se expresa a través de la posibilidad y capacidad de influir mediante propuestas acerca de lo que conviene hacer o presionando sobre los que en última instancia tienen el poder de decisión en quinto lugar que es un mayor grado de participación es la cogestión esto es algo muy interesante en donde se establece el mecanismo de co-decisión de colegialidad por los cuales la participación se transforma en algo institucionalizado y compartido son equipos colegiados que deciden para esto se requiere por supuesto de diálogo de reuniones de mucha transmisión de información para los equipos colegiados es una modalidad que nosotros aquí hemos llevado adelante a lo largo de mucho tiempo en nuestros efectores de salud en Rosario atención primaria tiene una historia de más de 30 años con más de 75 centros de atención primaria en la ciudad con presupuesto bueno yo hablaba con Lianos al respecto de esto de los presupuestos el presupuesto en salud aquí en Rosario es del 28 al 30% a lo largo de todos estos años por lo tanto bueno esto se pudo construir y los equipos son colegiados y a pesar de que parece que las decisiones son más lentas son decisiones que tienen la participación de muchas personas y por lo tanto la apropiación en la decisión y tiene mucho más posibilidad de ser sostenidas en el tiempo y por último el grado más alto de participación que sería la autogestión en este nivel cada uno interviene indirectamente en la toma de decisiones conforme a las líneas generales establecidas conjuntamente por todas las personas involucradas ya sea en un programa en una organización bueno este nivel de participación implica también un nivel de control operacional en todo lo que se realiza se trata de gestionar por uno mismo los miembros de la organización o los participantes de un programa lo hacen de manera autogestiva y gestionar según las propias normas siempre que ello no afecte por supuesto a los legítimos intereses del conjunto del colectivo de la sociedad de la comunidad bueno la salud comunitaria es fundamental para promover cambios en el modelo de atención centrados en la persona la familia la comunidad perdona te quedan cinco minutitos bueno la familia y la comunidad representa la aceptación de que las personas y las comunidades pueden involucrarse activamente en el proceso salud enfermedad de atención cuidado desde la detección de necesidades y elaboración de propuestas hasta la ejecución y evaluación ¿Quiénes son los protagonistas de la participación comunitaria? Bueno aquí por supuesto que tenemos que pensar en algunas preguntas que tenemos que hacernos más que nada y aquí me gustaría pensar fundamentalmente en preguntarnos si los protagonistas de la participación comunitaria son los equipos de salud o es en realidad la comunidad en su totalidad voy a avanzar entonces ¿cómo hacer esto? me parece que es una reflexión fundamental ¿cómo hacer para que la gente participe? no es la pregunta que nos tenemos que hacer sino ¿cómo hacer para levantar las barreras que los servicios de salud han ido generando históricamente para que la población no participe? se trata de un intento de realizar el análisis de la situación desde el sector salud y no desde la comunidad debido a que habitualmente es el equipo de salud o el sistema sanitario quien pone las barreras limitando las posibilidades para que esas personas intervengan por lo tanto se requiere primero un cambio desde el interior del sector salud para pensar y posicionarnos de otra manera vernos a nosotros mismos desarrollar la capacidad de acercarnos al otro para no ser ajenos a la situación o al escenario local ¿cuáles son las ventajas de la salud comunitaria? sobre otros enfoques sin lugar a duda un montón el enfoque de la salud comunitaria es una manera económica de ampliar el sistema de atención sanitaria las comunidades empiezan a comprender su estado de salud objetivamente y no de manera fatalista esto es fundamental en este momento sobre todo de la pandemia para animarnos a adoptar una serie de medidas preventivas promocionales las comunidades que invierten trabajo, tiempo, dinero y materiales en actividades de fomento sanitario son más propensas a utilizar y mantener las instalaciones que crean por ejemplo abastecimiento de agua los espacios en donde se generan cooperativas de trabajo gimnasios y otros lugares más la educación sanitaria es más eficaz cuando forma parte de las actividades de la localidad y los agentes de salud de la comunidad cuando son bien elegidos gozan de la aceptación de la población ¿cuál es el rol del trabajador o trabajadora comunitario? las preguntas que nos hacemos quizá nos quede tiempo después para desarrollar ¿qué lugar les cabe a los profesionales comunitarios en este proceso? ¿el de expertos o directores con control sobre la transformación que ellos planifican o el de acompañantes facilitadores de un proceso que ocurre en la comunidad? ¿cuáles son los desafíos para la salud comunitaria? bueno los desafíos sin lugar a duda la construcción permanente de un nuevo paradigma trascender esto de la teoría a la práctica a lo cotidiano hacer un cambio desde los determinantes sociales a la determinación social del riesgo del concepto de riesgo a la vulnerabilidad social pensar en la triple inequidad la inequidad por clases sociales por género por cuestiones étnicas agregar a esto las cuestiones relacionadas a las discapacidades y fundamentalmente la importancia que tiene la formación o sea la formación del capital social cómo nos formamos en ser trabajadores o trabajadoras de la salud comunitaria bueno y ya casi terminando me gustaría aportar más pero el tiempo nos va corriendo con respecto a la temática sobre cómo nos abordamos y quiero contarles esta es la huipala la huipala es la bandera o en realidad es un símbolo de los pueblos originarios de América por eso puse estos siete colores son los siete colores que integran la huipala para pensar en bueno cuáles son los términos que tenemos que desarrollar las temáticas que tenemos que profundizar que son la intersectorialidad la interdisciplina la integralidad de los procesos para crear y coordinar alternativas a las problemáticas sociales entre las cuales se inscriben las problemáticas de salud se debe partir de esto de pensar en realidades territoriales con fortalecimiento empoderamiento de los ciudadanos mucha participación no solo de los equipos de salud sino fundamentalmente de la comunidad en todas en todos los niveles no solo en el diagnóstico de situación sino durante el proceso y en la evaluación y la conformación de redes sociales para lo cual es fundamental conocernos reconocernos colaborar construir este proceso y asociarnos fundamentalmente esto es son los pasos para la construcción de una red de salud y bueno finalmente quiero compartir con ustedes una frase de Eduardo Galeano un periodista escritor de América quizás algunos han leído algunos de sus libros si no los recomiendo fuertemente para conocer lo que nos ocurre aquí en Latinoamérica y lo que nos ha ocurrido él dice que la autopista en el horizonte camina dos pasos y ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá entonces ¿para qué sirve la utopía? bueno la utopía sirve para eso sirve para caminar eso es lo que dice Eduardo Galeano y es lo que quiero compartir con ustedes con esta imagen del río Paraná que es nuestro río y mi kayak yendo hacia un horizonte que no sabemos cuál es pero bueno que es el que nos sirve para caminar gracias gracias